Diagnóstico de Servicios Bibliotecarios Estimada Comunidad de la Unidad 092 Ajusco En la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, estamos interesados en conocer tu opinión sobre algunos servicios que ofrecemos, por lo que te solicitamos responder el siguiente formulario en línea, disponible del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2022. Para ingresar al formulario, por favor escanea el siguiente código QR. Si tienes alguna duda, escríbenos a biblioteca.upn.mx Agradecemos tu participación. Atentamente. Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico